Acabamos de publicar en la prestigiosa revista Science, junto con un equipo internacional de 13 países. Este estudio es sobre las tendencias de biodiversidad en el siglo XX y en el siglo XXI según escenarios de cambio climático y uso de la tierra. Lo que encontramos es que el uso de la tierra en el siglo XX ha contribuido en reducir la biodiversidad de 2 a 11 por ciento. Sin embargo, a futuro el panorama podría ser todavía menos alentador porque la combinación de cambio climático y uso de la tierra podría reducir de 2 a 3 por ciento en promedio por década la biodiversidad. Es muy importante, por lo tanto, que metas de cambio climático y metas de biodiversidad se implementen conjuntamente. Lastimosamente, lo que encontramos es que las políticas actuales nacionales de biodiversidad no se están implementando lo suficiente. Y Colombia, en la COP16 de biodiversidad en octubre en Cali, tendrá el gran rol de hacer que todos los países se puedan comprometer con indicadores cifrados para comprometerse a tanto mitigar el cambio climático y reducir la pérdida de biodiversidad a nivel global.